Acuario, los enamorados solitarios. Fíjense, mis ángeles, que para mi acuario, sin duda es uno de los signos más inteligentes del zodíaco. Esto yo lo digo aquí con mucha frecuencia porque ellos todo lo ven en tres de. Son distintos al resto de los signos casi en todo. Pero en temas del amor y la pasión, aquí sí, mis ángeles, más que distintos, son todo un reto. Y ustedes dirán, pero ¿por qué un reto, abuela, si yo conozco a algunos que son súper facilotes? Pues no, mis ángeles, estos son lobos con piel de cordero. Sí, sí, o sea, aparentan que son facilotes, que les da todo igual, bien comprensivos ellos. Y sí, realmente creo que de los doce signos del zodíaco, acuario es de los más humanos, de los que respetan más a los demás. Pero una cosa es cuando hablamos en general y otra muy diferente cuando hablamos de su vida personal y sentimental. Aquí sí, mis ángelitos, dijeran los que trabajan en la calle detrás de la raya que estoy trabajando. Acuario está súper acostumbrado a que le digan como a Vivi, la de la familia peluche, Ay, ¿por qué no eres una niña normal? Y si ustedes recuerdan esa serie, pues Vivi era la única cuerda de esa familia. Así que acuario, mientras crece, pues aprende a cuidarse de no decir todo lo que piensan. ¿Por qué? Porque no les agrada que luego les digan, ay, eres bien raro. Pero yo creo que alguna vez leí a alguno de mis ángelitos que comentaba, Si nunca te han dicho raro, definitivamente no eres acuario. Y sí, efectivamente. Y precisamente para que no me les digan raros, pues ellos aprenden a reprimirse un poquito y en ocasiones parecen hasta tímidos. Y digo parecen porque ya una vez que agarran confianza, mis ángeles, No, para que les platico, cuando los conoce uno, pues todos propios, bien tranquilitos, calladitos, como gallinas recién compradas, mis ángeles. Pero ya una vez centrados en confianza, ahí ya ven ustedes que de tímidos no tienen nada. Salvo aquellos que tienen familias que los molestan demasiado, pues sí se vuelven un poquito inseguros y sí son tímidos. Pero bueno, en general al acuario de entrada le cuesta mucho mostrarse tal como son a las personas que van conociendo. Pero a nivel general creo que los podemos considerar como personas muy reservadas. Poco o nada les importa el que dirán o la opinión que tengan otros de ellos. Entonces aquí recordemos que depende mucho del ascendente, mis ángeles. Aquí estamos hablando de un acuario a acuario. Pero el punto es que pues no les importa lo que se diga de ellos. De hecho en muchas familias son las ovejas negras de la familia. Precisamente porque los consideran raros y acuario al final siempre hace lo que se le da la gana. No importa cuánto le digan que no haga algo, el baile lo hace porque quiere experimentar. Pero el punto es que mientras que no les importa lo que diga nadie de ellos, porque pues ellos se aceptan tal y como son. Si les importa y les molesta muchísimo que les quieran ver la cara de tontos. Un acuario si algo no va a soportar es que lo tomen por tonto. Porque acuario puede tener sus defectos y tiene muchos, pero tonto ese no es uno de sus defectos. Y ustedes dirán, ay abuela y eso que tiene que ver con la pasión. Bueno, que si los quieren engañar ni se tomen la molestia. Porque son muy cuidadosos en el tema de las pasiones, mis ángeles. Estos también son de esos que dicen, aquí hay, pero no pa' todos ni pa' todas. Y esto es porque acuario no se crean que está muy convencido de vivir toda la vida con una pareja. Para acuario también la palabra siempre es muchísimo tiempo. Y yo no digo que no, ¿eh? Platicar con acuario siempre es muy agradable porque son, pues, muy diversos en cuanto a temas. Generalmente saben un poquito de todo. Y aunque muchos no van precisamente con la moda, porque ellos hacen lo que se les da la gana. Pues déjenme decirles que tienen muy buen gusto la mayoría de ellos. Pues ya les digo que son seres especiales y creo que son de los más dificilitos del Zodíaco. Y precisamente porque son dificilitos eso de la pasión, no se crean que se les da tan bien. Pero una vez que ya se sienten cómodos, que se sienten comprendidos. Y aquí también un paréntesis, ¿eh? Yo no digo que necesiten sentirse comprendidos. Más bien que estén de igual a igual intelectualmente con alguien. Que no solamente no los juzgue, que los acepte como son, sin quererles cambiar absolutamente nada. Y aquí sí ya entramos en situaciones de pasión. Porque ya una vez que acuario se siente cómodo, que no se siente juzgado, aquí sí ya tenemos al acuario pasional. Y nos va a mostrar por fin ese acuario que es un digno hijo del aire. Son libres de cuerpo, de mente y de espíritu. Ellos odian que los quieran atar. Aquí está el detallito. De que se desempeñan muy bien, pues sí. De que les encantan los juegos del amor y la pasión, pues sí. De que les gusta la conquista, el romance y que lo viven al máximo, pues sí. Pero, bueno, ya saben que yo siempre tengo mi pero. Eso de la entrega fácil, pues no. Porque también son bien delicaditos ahí donde los ven. Ay, pues que creían que se iban a poner un moño de regalo y a decirles aquí estoy, tómame, pues no. Así como son geniales, pues creo que dije que son uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Por lo tanto, no crean que se regalan, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos disfrutan del romance. A Acuario le gusta estar enamorado. Lo malo es que no les gustan las cadenas ni que los retengan. Cuando Acuario dice me he enfadado y me voy, hay que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque no hay poder humano que retenga a una persona de Acuario cuando se quiere ir. Aquí volvemos a lo que siempre les digo de los hijos del aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Son como los perfumes, mis ángeles, como los buenos perfumes. Comienzan con mucha intensidad y poco a poquito se van diluyendo, se van diluyendo hasta que queda un agradable aroma. Y ahí es cuando Acuario dice, se acabó la diversión. Esta persona ya no me ofrece pasión, ya no me ofrece aventura, ya se le olvidó el romance. Así es de que este muñeco o esta muñeca cambian de aparador. Y se van en busca de un nuevo amor. No es raro que la gente de Acuario prefiera las parejas más jóvenes. Justamente por eso, ellos son unos buscadores de cosas nuevas. Les encanta ser curiosos. Les encanta pues estar todo el tiempo, el movimiento. Y pues digamos que las personas ya entraditas en años, pues más bien prefieren quedarse en su casa. Ya les da un poquito más de flojera salir. Y pues Acuario nunca deja de aprender. Así es de que esta es la razón por la que muchos Acuarios prefieren las mujeres o los hombres más jóvenes. Y luego dicen, es que son mañosos. No, no son mañosos. Simple y sencillamente digamos que son de esa onda de que envejece el cuerpo. Pero la mente siempre es joven. Y ellos son unos muchachones, unos cubertos de 14 años. Acuarios siempre están a la búsqueda del amor y por eso les decía que son los enamorados solitarios. Porque en cuanto se acabe el amor y el romance, pues Acuario simple y sencillamente se va. Yo diría que Acuario no es uno de los reyes de la pasión. Porque ellos también tienen su lista de requisitos. Pero no se le quita que Acuario son personas realmente geniales. Ellos no intentan cambiar a su pareja. Aceptan a las personas tal y como son. Y esto, mis ángeles, es muy difícil. Pero así como encontrar personas que nos acepten como somos es muy difícil. También es bien difícil despertarle la pasión a un Acuario. Y ojo aquí, que no estamos hablando de sexo. La pasión es punto y aparte. Y cuando Acuario le gusta una persona, cuando Acuario se siente aceptado por esa persona, pues mis angelitos les ofrecen una pasión que va de cero a mil. Aquí sí, Acuario se discute. Y aparte de que va a tener una relación con la persona bastante divertida. Porque nadie se aburre con Acuario. No olvidemos que Acuario es uno de los hijos del aire. Y al igual que sus hermanos Géminis y Libra, no crean que se les atrapa con facilidad. Ya saben lo que siempre les digo yo aquí en este canal, mis ángeles. No se puede atrapar al viento porque se nos escapa entre los dedos. Así que con Acuario, pues hay que disfrutarlo mientras nos dure. Porque en cuanto el cuento se ponga difícil, con los problemas del día a día, los gritos, las peleas, pues no es raro que nos digan hasta la vista, baby. Pero eso sí, mientras que les dura la pasión, tienen armonía dentro de la relación y se sienten enamorados, aquí sí que van a derrochar pasión. Pero bueno, ya me fui muy larga con Acuario porque es uno de los signos que me encanta en lo personal. ¿Por qué? Porque siempre tienen temas interesantes, son geniales realmente. Y me declaro fans de Sagitario y de Acuario, ustedes ya saben. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, obliguen a todos sus amiguitos a que se suscriban al canal de la abuela. No, no se crean, no los obliguen, nada más sugieranles. Pero bueno, ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video con Pisces.